Presidente del Instituto de Másica Civil de Cuba. El compañero Juan Carlos Quintana Gorina, Director General de la Aeropuerto Internacional José Martí de la Habana. La compañera Rosa Nieves Ferrer, Subdirectora de Negocios Riegos y Comercial de la Corporación de la Aviación Cubana. Y quien les habla, Miguel Lateras Álvarez, Jefe del Grupo de Relaciones Internacionales y Comunicación Institucional de la Corporación de la Aviación Cubana también. Esta reunión, como decía el compañero Iván, Director de Relaciones Internacionales del Ministerio de Transporte, tiene el propósito de informar en primera instancia a la prensa nacional sobre el inicio de las operaciones de las aerolíneas de los Estados Unidos a la Habana a partir del próximo 28 de noviembre de 2016. Pero no solamente esto, queremos destacar también que comienzan operaciones a partir del día 29 y en lo sucesivo, en la primera quincena del mes de diciembre, las aerolíneas Air Carail de Francia, Martíñique en este caso, es una línea de Air France, Turkish Air Lines de Turquía, Alitalia de Italia, y Eurowinds de Alemania. Por lo tanto, no solamente vamos a hablar de las aerolíneas norteamericanas, vamos a hablar también de que este incremento de las operaciones a la Habana tenga una proporcional correspondencia con la complejidad de las operaciones del propio aeropuerto para mantener estándares de calidad y de seguridad. Presidente del Instituto de Nómica Civil de Cuba. El compañero, Juan Carlos Quintana Gorina, Director General del Aeropuerto Internacional José Martí de la Habana. La compañera, Rosa Nieves Ferrer, Subdirectora de Negocios Riegos y Comercial de la Corporación de la Aviación Cubana. Y quien les habla, Miguel Lateras Álvarez, Jefe del Grupo de Relaciones Internacionales y Comunicación Institucional de la Corporación de la Aviación Cubana también. Esta reunión comenzará a partir del próximo 28 de noviembre de 2016. Pero no solamente eso, queremos destacar también que comienzan operaciones a partir del día 29 y en lo sucesivo, en la primera quincena del mes de diciembre, las aerolíneas Aír Calaí de Francia, Martíñique en este caso, es una línea de AI-FRANCE, Turkish Airlines de Turquía, Alitalia de Italia, y Eurowind, o decía el compañero Iván, Director de Relaciones Internacionales del Ministerio de Transporte, tiene el propósito de informar en primera instancia a la prensa nacional sobre el inicio de las operaciones de las aerolíneas de los Estados Unidos a la Habana.